Mucho ha cambiado Porque si ustedes vieron La primera vez que vinieron Donde vivíamos Entonces es un cambio bastante grande Ha cambiado Aún poco Nuestro estilo de vida Porque las condiciones en que vivíamos Allá pues eran un poco precarias Si ya La casa era muy vieja Se está destruyendo Y cuando venían los temporales El aire, la lluvia El frío Pues sufriamos mucho La verdad, sufriamos mucho ¿Por qué? Porque pues Era un edificio De madera Forrado con cartón Con papel Y pues No nos protegía mucho Sin embargo Ahora que Tenemos Una verdadera casa Que tenemos Un edificio Bien hecho En el cual Llueva Truene Relampaguea Al aire Ya no nos afecta nada Y eso ha cambiado mucho Nuestra vida Ha cambiado Si E inclusive Nos ha quitado Una carga Si Nos ha quitado Una carga Nos ha quitado Preocupaciones Si Y sobre todo Pues Nos ha hecho feliz Si Nos ha hecho feliz Porque cambió De un estado Precario A un estado Mucho mejor Y eso se valora Si Si Eso se valora Si Eso es lo que Nos ha cambiado Si Si So he said Their lives have Changed really a lot As you all saw When we first came here Before this house was built And saw what they were living in It was a real precarious Situation He said Everything we had was old That was putting together Our house And everything was falling apart He said When the seasons would change We would just struggle We would struggle with rain And wind And extreme heat And also cold And just everything He said We had Cardboard And tarps We were trying to always Repair the house During different seasons So when the weather would change They were just always busy With like How can we fix up our house next He said Now we really don't have Those worries And we're just really Comfortable here He said Now we have a real house And we just don't have to worry Like we used to With how to repair it And different ways to repair it What we were going to use To repair it The money to spend on On that And he said We really just don't have worries Like that anymore We're really comfortable here And we're really grateful And it's just changed Our quality of life And he also said And that's why we value it so much We saw what we were living in before And we see what we're in now And it's It's just so much better It's built well And it's just a quality house So he said We really value it a lot And you've seen how they've painted And really taken care of it It's beautiful It's clean And they just really appreciate it Bueno, en lo particular En lo particular Yo creo que algo Yo creo Por todos ellos Y por ella Principalmente Que éramos los más necesitados Nos sentimos realmente felices Sí Sí Muy felices Muy contentos Vino a cambiar hasta Nuestro estilo de vida Sí Mucho Porque nosotros Pues yo al menos Yo en oración Sí Yo en el pensamiento Yo le pedí al Señor Por un cambio de Un cambio de No tanto de vida Tiene un cambio De calidad de vida Sí En nuestro vivir Sí Por la situación económica En que vivimos ¿Verdad? Ajá Este Entonces Pues Dios Dios respondió De esta manera Y vino a cambiar Totalmente Sí Vino a cambiar Aún un poco más El modo de pensar Sí Sabiendo de que De que Dios Nos está escuchando Él nos está escuchando A pesar de que No le podemos ver No le podemos tocar Sí Sabiendo que Dios Puso en el corazón De mi hermana Sí Cuando ella O yo esta Esta promoción Pues ella Impresión Y yo pienso Ay Le doy gracias a Dios Que puso Es pensamiento En ella Y después Lo expandió Dios a través De ustedes Y aquí Sí Cambió mucho Definitivamente Sí Nuestra calidad de vida Y eso Eleva más Nuestra fe Sí Sí Amén Porque muchas Las veces Pensamos que Dios No nos está Allendo Nos está escuchando Sí Pero sin embargo Con estas muestras Que Dios nos da Nos enseña Algo muy grande Sí Es fe pues La certeza De lo que no se ve Sí Amén La sustancia De las cosas Amén Sí, amén, amén. He said they were really happy. He said on behalf of me and my entire family, our quality of life has just changed so much. He said we have just been really happy to receive this home. And also he said it was an answered prayer from God. He said we prayed a lot that God would supply our need, but he said sometimes we just don't believe that God answers prayers or that He hears us. But he said this was the way that God answered for us and showed that He really cares about us. He cares about our needs. He said God touched the heart of Pastor Maria to be able to provide this for us. And he just thanks God for working through her to provide this great blessing to them. And he said it really strengthened our faith a lot because we prayed so much and then we saw God follow through and answer in this way. And he said it just has grown their faith. I talked with Pastor Maria earlier. She said this family is consistently coming to church now. And at the beginning when they applied, they were attending like a little bit and had heard about her church, but now they're consistently coming and they've really grown in their faith, which is awesome. What's your way to do with nobody else at school? And... ... ... ... No, no I've done ... ... ... ... I'll need to know... There are muchas people to say. But I'll just like that one time I'll be there and do it. Pero yo como ministro del evangelio, como predicador de la palabra Hay una enseñanza que cuando ustedes vinieron a este lugar Y construyeron, hicieron todo Me acuerdo de Eliseo Cuando aquella mujer veía que Eliseo pasaba Y ella vio que era un siervo de Dios Y ella sintió en su corazón hacer algo por el siervo de Dios Dice que ella comentó con su esposo Y le dijo a su esposo, él es un siervo de Dios, es un profeta Él es la voz de Dios sobre la tierra ahorita Le dijo, vamos a construirle un lugar donde él pueda descansar un poco en su viaje Y le hicieron una casa, le hicieron un aposento Le pusieron su cama, sus muebles y todo Y se lo entregó al profeta Eliseo Y el profeta Eliseo en agradecimiento Sí, oro por ella Mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo no sabía, ¿verdad? Todavía no le había sido revelado que ella no tenía hijos Pero sin embargo lo supo el profeta Lloró por ella para que tuviera un hijo Y al cabo del año vino el hijo Vino una bendición para ella y su familia y su casa Por cuestión de que ella atendió Ella atendió a la necesidad de un profeta, de un siervo de Dios Entonces yo traigo esa escena para acá La traigo para acá Y yo veo que esa escena se vuelve a recetir aquí Ustedes, todo el grupo Aún aquellos que no estuvieron aquí Pero que estuvieron orando Que sacrificaron dinero, material Todo desde allá Que no pudieron venir Y tanto los que estuvieron aquí Son como aquella mujer Me parece que era la mujer Tsunamita Sí, era la mujer Tsunamita A mí se me figura Yo lo veo así Como que ustedes son la mujer Tsunamita Y desde ese momento Yo le he pedido al Señor por ustedes Inclusive la Biblia que me regalaron La tengo ahí guardada Con todo su nombre Es un lugar sagrado para mí Donde la tengo Y yo le oro al Señor y le digo Bendícelos Bendito Dios Dios es bueno Tal vez mi familia no lo entienda Que yo en un tiempo en mi juventud Sacrifiqué mi familia Sacrifiqué muchas cosas Para Dios Aún Si una ofrenda me llegaba No era para mí Si me explico Yo la repartía Y sin embargo Eso me llevó a un momento de pobreza Pero no me importó Por servir al Señor Por servir al Señor Y servir a la hora que Él me llamó Pero Pero Yo estoy muy agradecido con Dios De que ahora Él me está remunerando Al ciento por uno La lucha El esfuerzo La dedicación Y sobre todo El amor Hacia la obra de Dios Y Él me lo está remunerando Ahora Me lo está dando todo Me lo está regresando Si Porque Porque yo puse en primer lugar Y todavía lo tengo en primer lugar A Dios Antes que mi familia Para mí primero está La palabra de Dios Si Pero con amor Hacia la gente Así es Y ahora el Señor Me está recompensando De muchas maneras Tanto en lo espiritual Tanto en lo material En lo físico En todo Me está recompensando Lo que allá Yo negué Por su obra Así que Yo le agradezco A todo el grupo Tanto los que estuvieron allá orando Y no pudieron venir A todas las iglesias allá A toda la gente allá Y créanme Que Dios Los va a recompensar Grandemente Por lo que han hecho Yo sé Como le decía la hermana Al principio Yo sé valorar A mí no me costó Si Tal vez no me costó Dinero No me costó tiempo esto Pero sé valorar Lo que a Dios Le ha costado Lo que a ustedes Les ha costado Y lo sé valorar Y créanme Créanme Que yo no los voy a No los voy a desairar Este lugarcito Se está arreglando Poco a poco Y va a quedar Más bonito De lo que Lo que está ahora ¿Por qué? Porque Es una bendición Que Dios me ha dado A través de ustedes ¿Sí? Y los sé valorar Así que Dios los bendiga Dios los guarde Grandemente ¿Sí? Y como el profeta Eliseo Oró Por aquella mujer Tsunamita Y su hogar Y su hijo Así de la misma manera Dios los va a bendecir A ustedes Con muchas bendiciones Ricas bendiciones Y sobre todo En lo espiritual ¿Sí? Porque la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Entonces Primero busquemos El reino de Dios Su justicia Porque las añadiduras Vendrán Siguiendo Así es Como siervos de Cristo Vendrán siguiendo Aquellas bendiciones Espirituales Así que yo los bendigo En el nombre Del Señor Jesucristo Y les multiplique Al ciento por uno Amén En eso estoy agradecido So he said He has a lot to say But for the sake of time He would keep it short But also I will do my best To translate everything He said He said It reminds me As a pastor As a preacher It reminds me Of the story Of Isaiah When there's a Woman who passes By him And recognizes That he is a prophet From God And she takes him In and cares for him And treats him well Gives him things That he needs He said I feel like That's what the group Did for me The people that Came and were able To build But other people Who were unable To come But donated the money And the materials And everything To build this house He said I felt like They were taking care Of me in that way And so I just pray That God Would bless you In every spiritual way That he Would help you To just multiply The blessing That you are To other people Also And he said My family doesn't know That when I was young I gave up everything To follow God And to put God first It ended up That I was in poverty But I didn't care Because I put God first And he said Now I feel like God is paying me Back for my My committed life To him He said When we put God first God gives us Everything that we need And he feels like God is After many many years Repaying him With this blessing In this comfortable place That has changed Their quality of life So much So he said I keep my Bible With all of your names In it And I pray for you Often That God would bless you That God would Keep you Keep you close to him And just Give you every Spiritual blessing So The part about his past He was crying During that part But he just feels Just so so blessed And so touched By all of you And this blessing And how God would work Through his life In this way So he just wants to say He's really really thankful And he's really really grateful To all of you And he's really grateful And he's really grateful And he's really grateful To do it And this And this Just like My husband Was the one Who's the most Realizing And then Now that My husband Who's the one Just like Well I started With him And he's going to the church And that was pues así me bendicen también She said she's known Moisés for a long time and he knew her husband Pastor Mateo when he was alive but since he's passed away they have maintained their relationship and he's still involved in church and she said it's been a good relationship with him She said this house has served as a testimony of what God's doing here and people have passed the house and asked how this happened and then people have gone to her church asking for houses so it's definitely helped the ministry to grow in seeing this there's a family that we actually interviewed today that Moisés was talking about earlier who is a direct result of that from seeing this house and seeing the houses that we make around here So she said there's been two more families that have been helped with a house because of seeing this house a pastor in another part of town who is also asking for a house and lives near here but his property will be somewhere else and also the family that we interviewed today they were asking for a house also so that's how this house has helped spread the word about the ministry but also the strength in God you that you you Gracias por ver el video.